Cuba Información Muy importante, especialmente para nosotros como Bolivia, porque se han hecho resoluciones a favor de los pueblos indígenas y eso es fundamental. Crear la universidad para los pueblos y para las organizaciones y para todos los colectivos, iniciativas de comunicación es fundamental. Hacer estas alianzas y este trabajo fuerte que se ha realizado acá ayuda a romper estos cercos mediáticos que nos han hecho a nosotros, a los pueblos, y es fundamental para todos nosotros y vital para ya de una vez que ya no nos dañen todos nuestros procesos que tenemos en toda Bolivia y en Latinoamérica. Que todos juntos somos más fuertes Es muy difícil llegar a hablar de Bolivia porque nos han hecho un golpe de Estado. Nos han violado los derechos, no solamente de uno, sino de todo el contexto, de todas las organizaciones sociales, de las mujeres, de los niños. Y eso es realmente reprochable de parte de esta gente que viene a dañar a los pueblos. El fascismo, la derecha es así, mala. Solamente quiere para ellos y solamente ellos quieren vivir. Han matado a nuestros compañeros, hay muertos, hay heridos, hay presos y no hay justicia para ellos. Para nosotros que hemos hecho un movimiento pacífico, sí nos han metido presos. Pero ni siquiera teníamos armas. Ellos que tenían armas, estaban armados hasta los dientes, no hay ni un preso. Todos ellos están libres y eso es injusto. Y lo que pedimos como Bolivia es justicia. Justicia para que se respete nuestro voto. No ha habido fraude y eso hay que ser categórico. No hubo fraude. Nos han robado el voto ellos con la OEA, que es un servil del imperio. Nos han robado el voto al pueblo boliviano. Y eso hay que decirlo categóricamente. No podemos estar en un país y en una instancia a alturas del siglo XXI que nos roben el voto y que nos vuelvan a querer colonizar nuestras mentes, nuestra vida misma y nuestro día a día que nosotros tenemos como bolivianos y como ciudadanos y especialmente como pueblos indígenas. Hermanos, hay que resistir. Nosotros somos fuertes. Hemos luchado durante 500 años. Hemos estado aquí. No nos van a doblegar. Y hay que seguir resistiendo para que estos no se metan a nuestro país. Son unos malditos fascistas que quieren dañar nuestra vida misma, nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestra vida misma. Tenemos que resistir. Tenemos que seguir luchando. Esa es la tarea de todos nosotros. Fuerza, hermanos.